Bueno amigos muy buenos días tardes o noches, hoy les presento dos historias de terror espero y les guste y se suscriban a mi canal y compartan esta historia ya que a ti me ayudaría mucho y que estaré subiendo más historias o creepypastas cada cierto día bueno los dejo. Cuando tenía 12 años, mi madre nos llevó a mi y a mi prima, quien era solo un año menor que yo, de compras a una tienda o al mart. Cabe mencionar que a esta edad yo era bastante independiente, por lo cual me permitían ir sola a muchos lugares como el parque, el cine o inclusive deambular sin la compañía de nadie en el supermercado. Entramos y mientras mamá se iba a hacer sus compras, mi prima y yo nos dirigimos a la sección de juguetes. Pasamos por varios estantes de adornos navideños de todo tipo. En un anaquel cercano, había varios figurines de Santa Claus alineados uno detrás del otro, con una sonrisa inquietante en el rostro y ojos pintados que parecían mirar hacia nosotras. Parece una tontería, pero recuerdo que en ese momento me pareció algo esperuznante. Aunque no era ni de lejos tan terrorífico como lo que estaba a punto de ocurrirnos. Entramos en la zona de juguetería y estuvimos mirando algunas cosas, comentando lo que íbamos a recibir para navidad. Fue en ese instante cuando sentí una mirada penetrante frente a nosotras y levanté la vista, mientras mi prima observaba una muñeca Barbie. Al final del pasillo, había un hombre mirándonos fijamente. Su expresión y su indumentaria, provocaron que un escalofrío me recorriera la espalda de inmediato. Iba vestido con un traje rojo de Santa Claus, algo desgastado, aunque llevaba barba de varios días y lucía algo desalineado. Al verlo, cualquiera pensaría que se trataba de uno de esos mendigos que se disfrazaban en navidad para ganar algo de dinero. Excepto que él no llevaba ningún bote encima para pedir donaciones. Me sonrió y eso lejos de tranquilizarme, me puso alerta. Me hizo una seña con la mano para que nos acercáramos, yo tomé del brazo a mi prima y murmuré que teníamos que irnos, pero ella, que ni siquiera había dejado de mirar el juguete, no me hizo caso. Vamos. No me quiero ir, protesto. Para entonces el Santa Claus desconocido había empezado a caminar hacia nosotras. Yo volví a agarrar a mi prima, clavándole mis dedos en el brazo por fuerza y obligándola a seguirme a toda prisa. Justo cuando él intentó tomarme del antebrazo. Cuando nos alejamos, aquel hombre se molestó y trotó para alcanzarnos. ¡Maldita! Exclamó a mis espaldas, haciendo que mi corazón latiera de puro terror. Corrimos por los pasillos, buscando a mi madre y causando el desconcierto del resto de los pocos clientes. Para cuando la encontramos en la sección de embutidos, el desconocido había desaparecido. No me di cuenta de en qué momento había dejado de perseguirlos. Le conté todo a mamá y aunque ella dio aviso de inmediato a los guardias de seguridad, nadie encontró al sujeto ni por la tienda, ni por los alrededores. Esta ha sido la experiencia más extraña y aterradora que he vivido en épocas navideñas. Aún hoy me pregunto qué era lo que quería hacer aquel hombre con nosotras y por qué estaba disfrazado de Santa Claus. En año nuevo, mi madre, mi hermano, el mejor amigo de mi hermano y yo, fuimos a celebrar al acertar, un local de videojuegos y pistolas con láser en con las que puedes jugar. Pasamos una tarde increíble y al regresar a casa, subimos al coche y mamá condujo por la calle. Justo en ese momento, nos percatamos de que en medio del camino, se encontraba un sujeto vestido con ropa de camuflaje, mirándonos. No hizo de mano alguno de moverse, sino que solo se quedó ahí parado, con esa mirada que por lo menos a mí, me pasó los pelos de punta. Mamá hizo sonar la bocina del carro, impaciente porque se moviera, pero eso no ocurrió. Nerviosos, contemplamos como el tipo comenzó a caminar hacia el coche, lentamente y sin quitar esa expresión perturbada de su rostro. Vamos hombre, hazte a un lado. Gritó mamá, intentando no sacar a relucir su propia ansiedad, sin éxito. Cuando el tipo corrió y golpeó violentamente su ventana, gritándole algo que no podíamos comprender, todos gritamos y ella puso el vehículo en reversa para escapar de ahí a toda velocidad. Repuestos del susto y alejados varias calles, nos dispusimos a dejar al amigo de mi hermano en su casa. Ahí estuvimos durante un rato, mientras mi hermano y su socio, jugaban con la consola que éste había recibido por navidad, y nosotros bebíamos algo de chocolate caliente que nos invitó su madre. Poco después volvimos a subir al coche, y emprendimos la marcha a casa. De pronto, un vehículo a nuestras espaldas sonó en la bocina. Era una van de color rojo, bastante antigua y bien conservada. Lo que nos asustó de sobremanera fue ver que el conductor, era nada más y nada menos que el tipo de la ropa de camuflaje, observándonos con verdadero odio en la mirada. Y ahora parecía que quería alcanzarnos a toda costa. Mamá aceleró tratando de perderlo, sin éxito. De tanto en tanto, podíamos escuchar como el desconocido nos gritaba palabras sueces y amenazantes desde la ventanilla de su van, mientras mi madre conducía a tal velocidad, que de milagro no tuvimos un accidente. Por desgracia no pudimos perderlo al llegar a casa. Bajamos a toda velocidad y entramos, cerrando las puertas, las ventanas y las cortinas, y procurando no prender las luces. Mientras mamá llamaba a la policía, me atreví a asomarme desde un ventanal y vi que la van estaba estacionada en la acera de enfrente. Permaneció allí un buen rato, hasta que al cabo de cinco minutos, se fue y casi al instante llegó una patrulla. Por más que las autoridades la buscaron, no lograron dar con ella ni con su conductor, y nosotros estuvimos varios días sin salir de casa, por miedo a toparnos con él de nuevo. Sin embargo nada sucedió. Hoy, sin embargo, he vuelto a ver la van roja rondando mi vecindario, al volver de la escuela. No quiero decirle a mis padres, pues últimamente tienen demasiados problemas. Presiento que ese desconocido sigue buscándonos.